Como cada año, el último fin de semana de agosto es una fecha importante para los acatecanos, pues se celebran las morismas de Bracho, donde se representan a personajes vestidos de cristianos o moros en celebración de la fiesta de, como lo llaman sus adeptos, el patrón San Juan Bautista. Sin embargo, este año la celebración se vio afectada debido a la pandemia de COVID, dejando a muchos de sus fieles en una incertidumbre. Manuel Galvez, integrante de una de las cofradías de estas celebraciones, en entrevista para InfoTV9SAC, comparte su opinión en donde nos menciona que cada quien llevó a cabo la celebración de las morismas a su manera. Además, reiteró que las autoridades correspondientes, como las directivas, los generales y los jefes de grupo, habían notificado con anticipación la presencia de elementos de seguridad, los cuales resguardaron la zona de Bracho para evitar focos de contagio a través de aglomeraciones. Respecto a que tenían resguardado las autoridades en Bracho, todas las entradas, pues sí, eso yo pienso que ya todos los bracheros lo sabíamos, porque desde antes la directiva, los generales y jefes de grupo nos hicieron saber que las autoridades iban a resguardar todas las entradas para que no se hicieran aglomeraciones, no fuera a haber un contagio, siguiendo las indicaciones que dio la Secretaría de Salud y Gobierno del Estado, que no nos dejaban hacer la fiesta por la pandemia. Entonces, pues sí, es muy triste para todos los bracheros que no haya habido fiesta, pero pues ahora sí que es más triste que faltemos más gente y que nos fuéramos a contagiar por andar ahí haciendo nuestra fiesta, ahora sí que tenemos que aceptar las indicaciones que nos dieron. Ahí las personas que estuvieron yendo a persinarse el domingo estuvieron dejando las autoridades de pasar solamente de a tres personas, de a tres personas y para que no se aglomeraba más la gente ahí en la iglesia, en el atrio, porque la iglesia permaneció cerrada, pues se puede decir que casi toda la semana. Ahora, pues que por otro lado, los compañeros que hicieron sus morismas en los barrios, pues sí, cada quien celebró a su manera la fiesta, ¿verdad? Lo bueno es que no fue en Bracho, más que nada más el grupito de gente que fue armados, los tercos a querer entrar a las lomas de Bracho y qué bueno que las autoridades los detuvieron, que no dejaron, que no los dejaron pasar para que no hubiera, pues más dificultades o problemas, ¿verdad? Porque, pues yo pienso que es gente que no quiere a la fiesta, como lo que es, ¿verdad? Una fiesta religiosa que tenemos, pues un jefe, ¿verdad? Un patrón que así le decimos nosotros a San Juan Bautista. Por eso, pues, por mi parte y la de mi grupo, nosotros tratamos de guardar, este, ahora sí que la sana distancia, ¿no? Nosotros no fuimos, no participamos, estuvimos haciendo rosarios, nosotros cada quien en nuestras casas, poniendo nuestros altares. Esa fue la manera de celebrar nosotros la morisma. Gracias. 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 Gracias.